Si el hacka les da miedo, cuidado porque tenemos estrenos que también dan miedo. Un poco de terror ahora con estos que son otros de las películas que se pueden ver. La casa de al lado, esta es una película que está protagonizada por Jennifer Lawrence, que no es una chica de moda, es una chica que actúa bien y la convocan cada vez más, por supuesto. Estamos hablando de la chica que la vimos en los juegos del terror o en lazos de sangre. Acá la historia de un adolescente que con su madre, Elizabeth Shue, ahí la vemos, sí, pasan los años, está muy bien, se van a vivir al bosque en una casa que al lado de esa casa ha ocurrido un crimen hace un tiempo y el hermano de quien fue la niña que mató a sus padres está allí viviendo y empieza la relación, ¿no? Chica rebelde, ¿dónde se mete? ¿Dónde hay peligro? Ese señor, así como lo ven, esto es cacería implacable de Noruega y es imperdible, tan prolijito, empresario, súper bien, la familia bien, la mujer divina, pero el señor se dedica, sí, ahí lo ven, tiene un par de reglas para el crimen, se mete con casas vacías a cambiar obras de arte, las originales por copias, pero se le va a complicar, tanto se le va a complicar que en un momento usted va a mirar desde hoy y si ve esa película, el tubo de papel, el tubito de papel lo va a mirar con otra cara, es impactante, tiene todas las persecuciones, hay mucho de adrenalina, es muy buena esta película, cacería implacable.